El proyecto en segundo trámite sobre control de armas, el gobierno firma protocolo de acuerdo con el Senado para despachar iniciativa en 30 días. Comisión de Constitución escuchó a Ministro de Justicia, Nala Raín, respecto al nombramiento de Leopoldo Llanos a la Corte Suprema. El próximo lunes 21 de octubre se escuchará al candidato. Inician audiencias por proyecto de sala cuna universal. Comisión de Educación velará por la calidad en el área parvularia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos con la revisión de las noticias que han marcado esta jornada, miércoles 16 de octubre y bastante información legislativa. Hace pocos momentos acaba de culminar la sala de sesiones y hay novedades porque desde las 20 y 30 horas hay una sesión especial. Poner mucha atención porque la estaremos transmitiendo íntegramente. Pero en esta parte de la sala se aprobaron varios proyectos de ley. Uno tiene relación con el control de armas que ya se aprobó en su idea de legislar. Vamos a retomar el contacto nuevamente con nuestro periodista Cristian Reyes, que tiene toda la información, estuvo ahí reporteando el tema sobre los proyectos que se debatieron hoy. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente. Saludos a todos quienes nos ven en vivo y en directo. Son las 20 horas con 15 minutos, así que estamos absolutamente en vivo. Decir que no estuvimos no solo de modo personal reporteando, sino que estuvo todo el equipo, incluido tú, tanto en Presidencia, acá en los puntos de prensa, en la sala del Senado, siguiendo el tema de las armas. Porque así como han habido divisiones por algunas materias entre sectores políticos, el día de hoy se lograron acuerdos, y acuerdos sustanciosos, porque estamos hablando de básicamente este documento que es suscrito entonces por los senadores de las distintas bancadas en horas de este mediodía, básicamente en la Presidencia del Senado en el cuarto piso, entre estos legisladores y el Ejecutivo. ¿Cuál es el acuerdo? Bueno, poder despachar en 30 días al menos esta iniciativa desde esta corporación. Recordemos que está en segundo trámite y de no mediar las modificaciones a grosso modo ya podría ser visto dentro de 30 días entonces al margen de la discusión de presupuesto en la Cámara de Diputados, ya en fase de tercer trámite analizando esos cambios. Estos proyectos de ley, básicamente el proyecto de ley de control de armas supone nuevos requerimientos, trazabilidad, ojalá apelar al tema de las municiones, mayor empoderamiento de quienes ven ustedes en pantalla, carabineros de Chile, además de la Dirección General de Movilización Nacional. Por supuesto que hay temas que han sido parte también de la agenda. Hablamos del índice de victimización que fue dado a conocer por Paz Ciudadana en los últimos seis meses con una considerable alza en el número de hogares victimizados en directa relación con el tema del control de armas. Se dijo que el 40,6% de las personas fue o ha intentado ser robado y también las autoridades en este aspecto fueron mal evaluadas. El Congreso también tiene notas al debe en ese aspecto y sin duda también lo ha ocurrido en La Pintana, un caso muy sensible que incluso fue motivo de intervenciones en la sala del Senado a propósito del menor de edad, Baltasar Díaz, en nueve meses apenas tenía al recibir un impacto de bala loca, como es llamada, mientras dormía en su habitación, como les decía, en esa comuna del sector sur de la capital. Por cierto que de este acuerdo, que fue suscrito con presencia desde el Ejecutivo, por ejemplo, del titular de la CESP, Gonzalo Blumen, del titular de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y de los senadores de distintas bancadas. Vamos a revisar, de hecho, este material que recogieron nuestros compañeros encabezados por Hugo Reyes y Julio Bustamante en la presidencia, acá en el sector superior del Álaga del Senado, esta mañana, este mediodía, a propósito entonces de este acuerdo, para que el control de armas salga al menos del Senado, está recién en el segundo trámite general, pero que salga ya a la Cámara de Diputados en menos, o en el plazo en menos, de 30 días. Chile no puede permitir nuevas tragedias como la del pequeño Baltasar. Es el deber de todos proteger a los ciudadanos en los barrios, en los lugares donde viven, en sus lugares de desplazamiento. Es una tarea de Estado y el tema de las armas y el del control de las mismas es un tema que nosotros estimamos fundamental abordar a través de esta modificación a la ley 17.798. Y así como valoramos enormemente la disposición del Senado a que tengamos esta ley aprobada en un plazo rápido, extraordinario, de 30 días, también el hecho que nos hayamos puesto de acuerdo en ciertas materias que compartimos y que son urgentes. El presidente del Senado se ha referido a alguna de ellas. Queremos tener un control eficaz a la importación, comercialización y tenencia de armas. Hay temas que tienen que ver con el traslado, por ejemplo, de un arma. Si yo tengo un permiso y voy dirigiéndome, por ejemplo, a un club de tío, en ese trayecto puedo ser sancionado. Hay temas que hay que zancar en esa materia y también se incluyen. Otros temas contingentes. Les escuchábamos en las palabras, por ejemplo, de quienes acabamos de revisar sus declaraciones, el presidente del Senado, el titular del interior, a propósito de la contingencia. El caso de la pintana que les mencionaba yo, esta encuesta de victimización y, por supuesto, también se habló del Instituto Nacional en el punto de prensa posterior. Bueno, ¿en qué podría ser aludido este tema? Bueno, se incluye la extensión para una prohibición de tener, portar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. Un tema que está ahí contingente también y que fue analizado en este punto de prensa. Pero también vamos a pasar a revisar voces de la Sala del Senado, donde en extenso el día de hoy este proyecto avanzó y fue aprobado en su segundo trámite general de forma unánime. Esperamos nosotros que este proyecto pueda ser aprobado rápidamente por el Senado, donde, como ya lo he dicho, se establecen nuevos requisitos para la obtención de un arma de fuego, se aumentan las penas, se establece un mayor control respecto de quién las puede tener, se establecen nuevos fiscalizadores y se crea lo que, a mi juicio, es bastante importante, un sistema de marcaje de las armas que va a permitir tener una mejor trazabilidad respecto de la historia de esta arma, de saber quién la compró, quién la adquirió y dónde está. Son 820.000, 820.000 armas inscritas y carabineros en la actualidad solamente tiene 177 funcionarios para esta labor. Pero ya basta de diagnóstico. Ya basta de diagnóstico y de diálogos sordos. Lo que la ciudadanía nos exige es menos diagnóstico y más resultados. Aquí se ha dicho con toda razón, no hablemos de balas locas, hablemos de balas asesinas. Y yo comparto aquello. Pero aquí lo que ocurrió en La Pintana, con la muerte de Baltazar, este niño a nueve meses. Lo que ocurrió en Cerro Barón, en Valparaíso, donde una mujer embarazada fue herida por una bala. Esto nos está indicando que existe, desgraciadamente, un aumento creciente en la proliferación de circulación de ventas ilegales, de armas ilegales. Estamos de acuerdo la amplia mayoría. Esperemos que con lo que se firmó en la mañana y con que se esté viendo ahora, de la misma manera que el otro proyecto que ya está del ADN balístico, se aprueben prontamente y se conviertan en ley. Con muchas ganas voy a votar favorablemente este proyecto de ley, presidente. Gracias. Unanimidad, entonces, acuerdo transversal por esta materia. Y vamos a escuchar a continuación las voces de los senadores Víctor Pérez y del senador Felipe Arboe. ¿Por qué son importantes? Porque, claro, uno es titular de la Comisión de Defensa donde viene este proyecto, y el otro el titular de la Comisión de Seguridad, pero además de la Comisión de Constitución. Y hoy hubo cambios en esa materia que vamos a estar repasando antes de este término de despacho. Ambos también se refirieron, por ejemplo, a la relación que tiene este tema, en el caso del senador Garboe, con la encuesta que yo les hacía mención a propósito de la victimización ante la delincuencia. Y el senador Víctor Pérez también respetando aspectos centrales de este proyecto de ley. Es sorprendente que el presidente de la República intente deslindar responsabilidades y nuevamente busca culpables donde no los hay. Cuando el presidente le echa la culpa al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Congreso, son todos culpables, menos el gobierno, del alza de los delitos. Y lamentablemente la gente se sigue muriendo en las poblaciones, la gente sigue viviendo con temor. Así que haría un llamado al presidente de la República para alguna vez por todas corregir los errores que se están cometiendo, enmendar el rumbo para dotar de más seguridad a la gente que hoy día lo está pasando muy mal en sus casas. Este es un gobierno que se ha hecho cargo y por lo tanto están las modificaciones legislativas, las modificaciones operativas. Y estamos seguros de que con el transcurso del tiempo cada día vamos a ir avanzando en que esas condiciones operativas mejoren para darle mayor seguridad a la gente. Registro, transibilidad de las armas, transibilidad de las municiones y una fiscalización por parte de la autoridad mucho más estricta y mucho más a fondo de la que hoy día es. Porque lo importante es que las armas que son autorizadas por el Estado no caigan en manos de delincuentes. Para ir cerrando este despacho, entonces damos cuenta de las modificaciones finales Betsabe y todos quienes nos ven hasta ahora. Hasta el 30 del 10, hasta el 30 de octubre quedaron abiertas entonces las indicaciones que se van a poder presentar. Mucho ojo, ya no es el acuerdo previo que se viera en la Comisión de Defensa y de Constitución, hasta el tipo de las figuras penales. Sin embargo, aquello se cambió el día de hoy y van a ser analizadas finalmente por la Comisión de Defensa y la de Seguridad Pública como una forma también de agilizar el tema del despacho. En honor a este acuerdo tomado para 30 días de el control de armas por parte del Senado para que pase ya a su siguiente pérmite. Betsabe. Te agradecemos, Cristian, por la información relacionada a la sala de sesiones de esta jornada. Tú lo decías, este proyecto es muy importante. Se llegó a un protocolo de acuerdo con el Senado en un plazo de 30 días para que pueda despacharse. También usted puede saber más detalles en senado.cl. Buenas noches, Cristian. Nosotros seguimos avanzando en más noticias porque durante esta jornada también la Comisión de Constitución recibió al Ministro de Justicia Hernán Larraín en el marco de la nominación de Leopoldo Llanos a la Corte Suprema. Lo que viene a continuación. La Comisión de Constitución escuchó al Ministro de Justicia Hernán Larraín para conocer los fundamentos de la nominación de Leopoldo Llanos a la Corte Suprema. Ya nos fue propuesto para proveer el cargo vacante por cese de funciones de Héctor Carreño. El candidato se desempeña actualmente como Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Al respecto, el Ministro Larraín planteó ante la Comisión las cualidades del candidato para el cargo y enfatizó la importancia de una buena relación del Poder Legislativo con la Corte Suprema. La labor de jueces y políticas es distinta aunque en ella existe un elemento en común. Ambas ordenan al servicio de la persona y deben encaminarse a la obtención del bien común. Por todas estas consideraciones señor Presidente reitero la voluntad del Presidente de la República de que el Senado pueda tener a bien nombrar al Ministro de la Corte Suprema al Ministro de la Corte de Apelaciones Leopoldo Llanos. Por otro lado el Senador Francisco Huinchumilla planteó la necesidad de legislar en torno al rol tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional para no invadir las competencias de un poder del Estado en otro. A mí me parece que el hecho de que tengamos dos instituciones de alto nivel diciendo que cada uno de ellos tiene la última palabra en materia constitucional o en aplicación del derecho es un problema político que demuestra una vez más que aquí tenemos un problema y yo le quiero recordar señor Ministro que usted se comprometió en nombre del gobierno cuando aprobamos y nos comprometimos a aprobar el nombramiento de dos ministros suplentes del Tribunal Constitucional a que en el segundo semestre el gobierno iba a mandar una reforma al Tribunal Constitucional. El ministro Llanos es licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales y abogado de la Universidad de Concepción. Se ha desempeñado como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde abril de 2012. Anteriormente fue presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco durante dos periodos y en enero de 2013 fue designado por la Corte Suprema como ministro en Visita Extraordinaria para investigar delitos vinculados a violaciones contra los derechos humanos. Por otro lado y en el marco de este tipo de nombramientos hasta el jueves 17 de octubre se podrá participar en el espacio de consulta en senado.cl donde las personas podrán entregar su opinión y hacer llegar fundamentos y documentación. Asimismo el lunes 21 de octubre se va a recibir al candidato en la Comisión de Constitución. Luego se espera que la sala se pronuncie para que ello se requiere dos tercios de sus integrantes para aprobar el nombre que se propone. 20 horas con 27 minutos estamos en vivo y en directo revisando noticias. Hoy la Comisión de Educación inició las audiencias respecto al proyecto de sala Cuna Universal. El objetivo de esta instancia legislativa es velar por la calidad de la educación parvularia. Detalles en el siguiente informe. Ya quedaron establecidas las condiciones que deberán cumplir trabajadores y trabajadoras para acceder al beneficio de esa lacuna universal. Una jornada laboral que supere las 12 horas a la semana. Se definió que la cobertura bordeará los 250 mil pesos a través de un fondo solidario y que serán administrados por el Instituto de Previsión Social. Eso, entre otros aspectos, que fueron resueltos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, aún existen dudas respecto a los requisitos que deberán tener las instituciones que reciban estos fondos estatales y la calidad de las mismas. Eso es lo que busca resolver la Comisión de Educación y Cultura que ya comenzó con el periodo de audiencias en el marco de este proyecto. Y como Estado hemos hecho un trabajo y como Estado hemos hecho un trabajo por promover y tener la educación parvularia en el lugar que le corresponde. Debido a políticas de Estado se ha avanzado efectivamente no solamente en la promoción de la educación parvularia sino que en la institucionalización de la educación parvularia y en asegurar la calidad de lo que aquí ocurre. Nosotros hemos tenido una larga discusión en educación escolar sobre el tema del copago y el tema del lucro en la educación con financiamiento público o donde hay algún mecanismo de financiamiento público. Esa discusión se ha dado largamente en la educación escolar venimos saliendo de ese debate se zanjaron leyes y claro queda un ámbito que no había entrado en esa discusión que es el ámbito de la educación preescolar parvularia. Actualmente en las salas cunas públicas existe una matrícula de 92.000 niños y niñas algo que con la aplicación de esta iniciativa aumentaría. Es por eso que la discusión de esta jornada se centró en la educación como un derecho la necesaria ampliación de la cobertura y promoción de la educación parvularia priorizando siempre la calidad de esta. También surgieron dudas sobre su implementación considerando la situación actual. Hasta agosto de este año de 2019 solo el 17% de los jardines BTF Junji e Integra contaban con reconocimiento oficial alrededor de 600 establecimientos en todo el país. Nosotros también hemos trabajado en traer propuestas y una de ellas es contar con una sola institucionalidad de educación inicial en donde no existan diferencias respecto a las condiciones laborales coeficientes técnicos de infraestructura oportunidades de desarrollo y el valor lactante parvulo fortalecer la educación pública inicial. Me parece interesante la ampliación de cobertura creo que es necesario pero necesitamos mirar la calidad de lo que hacemos en las aulas. Tengo la convicción de que una práctica solo se cambia haciendo una reflexión pedagógica y si nosotros no somos capaces de promocionar algún movimiento de formación pedagógica de dar tiempo para que estos educadores y estos equipos reflexionen respecto de lo que hacen y consideren el sentido de aquello no va a haber una mejora en la calidad. Segunda sesión en la Comisión de Educación y Cultura en el marco de la tramitación de este proyecto tras los ocho meses de tramitación en su par de trabajo y previsión social por ahora las audiencias continuarán y de ser necesario se abrirá un nuevo periodo de indicaciones. El siguiente paso será la Comisión de Hacienda y luego el debate en la Sala del Senado. Seguimos revisando otras informaciones la Comisión Especial de Recursos Hídricos recibió una propuesta de modelo para abastecer de agua potable a pequeñas comunidades sería mucho más barata y con energía solar ¿de qué se trata? Lo revisamos a continuación. La realización de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 planteó un problema para las autoridades de la capital británica. No había certeza de que el antiguo sistema de agua potable pudiera abastecer a la ciudad que recibiría a cientos de miles de personas para asistir a los eventos deportivos. La solución fue encargar a la empresa sanitaria la construcción de una planta desaladora que tendría la misión de asegurar el suministro de agua. En el mundo existen 20.000 plantas desaladoras y debido a su costo en muchos casos funcionan de forma complementaria. Por lo mismo en Chile podrían emplearse con esta finalidad. Ante la Comisión de Recursos Hídricos se presentó un modelo que permite abastecer a pequeñas comunidades y funciona con energía solar lo que entrega una solución puntual y más barata. Creo que puedan existir pequeñas plantas como está sucediendo en las caletas pesqueras en nuestro país en 14 caletas ya se han instalado plantas desaladoras y también otras incluso son portátiles la empresa nos ha dado a conocer en otras actividades que hemos tenido en mi región plantas pequeñitas portátiles que se sale el agua y se transporta en un condominio o en un barrio. Las plantas pequeñas tienen la ventaja de que pueden obtener costos de operación muy similares a las plantas grandes sin embargo sus costos de implementación y sus tiempos de implementación son muchísimo más cortos se pueden implementar tanto para consumo humano como para desarrollar cualquier actividad económica incluso riego si fuese el caso en lugares que estuvieran cerca de la costa y que se usaran variedades de alta productividad. Sin embargo la ley de desalación sigue esperando su turno en la comisión de constitución por lo que aún existen dudas respecto del marco jurídico bajo el que funcionan las más de 20 plantas desaladoras que se han construido desde Arica a Puerto Natales. Todo lo que se ha construido hasta hoy día tiene una incerteza jurídica muy grande porque se han hecho bajo un techo jurídico una regulación jurídica que es la concesión marítima que no le corresponde a la desaladora. Desde el punto de vista del cuidado del entorno de las comunidades y todos los que podrían verse afectados positivamente o negativamente con la instalación de una planta desaladora es bueno que haya reglas del juego claras conocidas pero que sean acordes al volumen de proyectos a la escala del proyecto. La comisión de recursos hídricos también abordó las posibilidades que ofrece el uso de aguas grises. La ley que ya fue promulgada aún no puede aplicarse. Esto permitiría por ejemplo regar las plazas o lavar los autos con aguas reutilizadas y evitar el desperdicio de agua potable. Lamentablemente en febrero del año pasado hasta ahora que ya vamos avanzando a los dos años es inentendible inexplicable que el gobierno no dicte este reglamento cuando se requieren todos los esfuerzos para ahorrar agua potable agua dulce y ponerlo a disposición de las comunidades. Iniciativas cuyos resultados aún no es posible ver y que son necesarias sobre todo ante la catastrófica sequía y escasez hídrica que afectan al país. Y ponga atención porque hoy se desarrolló la final del torneo de Libera y ya tenemos un ganador el Liceo de Magallanes denominado Liceo Polivalente Hernando de Magallanes ganó este concurso de educación cívica estamos viendo imágenes precisamente de los ganadores por la región de Magallanes que presentaron el siguiente proyecto de ley el que elimina el cese de convivencia fue entonces el ganador hasta esta instancia llegaron 16 colegios representantes de cada una de las regiones de nuestro país en los que concursaron presentando proyectos de ley de las problemáticas nacionales y locales el jurado los evaluó y finalmente ya conocimos al ganador esta es una iniciativa muy importante de educación cívica que es organizada por la biblioteca el congreso nacional cumple 11 años de realización muy importante también patrocinada por el senado de la república la cámara de diputados y participan estudiantes de enseñanza básica media educación especial es una actividad importantísima política simulando también el ejercicio legislativo lo que se realiza aquí en el congreso nacional pasemos a escuchar reacciones y a los ganadores son interesantes genera cierto lo que es el pensamiento crítico genera la participación de los estudiantes y genera por lo tanto a partir de ellos la visión de cómo a partir del planteamiento pueden cambiar un futuro pueden cambiar su calidad de vida en cuanto no solamente a estudiantes sino que también a generaciones futuras ojalá la instancia se siga dando porque los jóvenes tienen la oportunidad de exponer su idea de desarrollar bien un lenguaje de competir una sana competencia así que valoro mucho esta iniciativa la verdad que me parece muy positivo que se apliquen estas instancias para que los estudiantes puedan participar en el fondo de nuestro país pero de verdad es algo muy bacán y una oportunidad que no todos los días se da que es arreglar debatir y hacer los procesos de leyes que no conocemos y da una inteligencia y da un conocimiento que no todos pueden percibir pero si lo quisieran y se interesaran todo el país podría hacerlo 20 horas con 37 minutos mañana estaremos profundizando por supuesto este torneo de Libera más detalles también los puede conocer a través de senado.cl nos comenzamos a despedir con las noticias que ha marcado esta jornada día miércoles se viene una sesión especial de sala en unos minutos más está convocada esta sesión para abordar el proyecto de ley sobre inhabilidades de los Socore para poder ser candidatos alcalde o concejal vamos a tomar contacto de inmediato y le damos así el pase a nuestro periodista Julio Escobar que estará atento a esta sala de sesiones Julio ya te vemos ¿Cómo estás? Betsabe muy buenas noticias así es